¿En qué momento fue que todos se casaron, se perdieron, se espumaron? ¿Que dejamos de ser protagonistas y quedamos a cargo? ¿En qué momento fue que una cana y otra ruga me robaron la vigencia ¿En qué momento fue que una cana y otra ruga me robaron la vigencia ¿En qué momento fue que me volví obsoleta, aburrida y sensata ¿En qué momento fue que se apagaron las fogatas y los niños dejamos de ser tú y yo? ¿En qué momento fue que se apagaron las fogatas y los niños dejamos de ser tú y yo? ¿En qué momento fue que empecé a perder la memoria entre tantas otras cosas? ¿En qué momento fue que nos dejaron los viejos, se apagaron los sueños? ¿En qué momento fue que nos dejaron los viejos, se apagaron los sueños? ¿En qué momento fue que nos dejaron los sueños? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.